Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre como silenciar o desactivar las notificaciones de facebook messenger en mi android, acompáñame No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses en el enlace directo al cual se encuentra ubicado en la descripción del video. Nuestro dispositivo móvil se ha convertido con el pasar del tiempo en algo tan importante que es necesario tenerlo al alcance de la mano en todo momento, pero hay ocasiones en los que las notificaciones que envía desde alguna aplicación o red social se convierte en algo completamente innecesario e inoportuno, es por ello que conocer como desactivar dichas notificaciones es algo bastante conveniente si se sabe como emplearlo de acuerdo a nuestras necesidades. Descubre como hacerlo te enseña en esta oportunidad a silenciar o desactivar las notificaciones de facebook messenger para que no se conviertan en un problema para ti. Para llevar a cabo este proceso será necesario que cuentes con la última actualización de facebook messenger, para ello dirígete a la tienda de aplicaciones y verifica que no requieras de alguna actualización, una vez lo hagas abre la aplicación y al encontrarte dentro el siguiente paso a realizar será que pinches en la miniatura de tu foto de perfil que se encuentra en la esquina superior izquierda. Esto te llevará a un menú donde podrás realizar una gran variedad de ajustes, entonces hacemos scroll hasta encontrar la sección de preferencias y es justo aquí donde encontraremos la opción de notificaciones y sonidos. Pinchando en esta podremos comenzar a configurar las notificaciones a nuestra conveniencia, por ejemplo si seleccionamos en la primera opción tendremos la oportunidad de silenciar las notificaciones durante un periodo de tiempo que varía entre 15 minutos y 24 horas. Si estamos de acuerdo aceptamos y listo, también puedes hacerlo de manera indefinida desde personalizar notificaciones, deshabilita el interruptor de mostrar notificaciones para que éstas ya no aparezcan en tu móvil. O bien, si prefieres una configuración no tan drástica, con solo seleccionar el botón de silencio bastará. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte el nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego!